qué tal mi gente hermosa de nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico fácil y sencillo al estilo de doña vicky el día de hoy vamos a hacer un rico almuerzo así rapidito rapidito pero acá ya tenemos miren parado una jajita mira aquí estamos haciendo agüita para no nos vamos a arcar acá vamos a hacer un arrocito y voy a poner el arroz porque seguro la daniela me hizo regar algo se ha regado algo en la cocina pero ya siempre puede pasar a cualquiera miren acá tenemos para hacer el agüita jamaica alguien de ustedes conoce o con qué nombre le conocen esto esta es flor de jamaica se hace también de esto dulce se hacen los vinitos que queda pero riquísimo ahorita me acuerda me acordé del vinito esto ya está bien lavadito hacer el agüita si es que si ustedes tienen la jamaica no dejen de utilizar utilicen agüita de jamaica que es muy bueno para la salud miren esa agüita vamos a tomar riquísimo y aquí vamos a hacer un arrocito acá tengo arroz ya tengo yo el arroz miren aquí vamos a hacer ya basta un vasito de arroz vamos a lavar porque tiene que estar todo lavado pero a veces cuando esta pereza no lavamos pero yo si la hago bien esto miren no tiene nada está bien limpio lavamos lavamos el arroz para poner en la ollita y si estamos de salida luego vamos a irnos de paseo con la daniela daniela está listándose y tenemos que ir almorzando porque tenemos que cuidar la salud no tenemos que estar sin almorzar ya vamos a echarle el arrocito listo 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 vamos arroz que más a ver que más podemos cocinar eso si ustedes desean hacer también lo pueden hacer pero yo lo estoy preparando así la sal producción si llevas la sal vamos a ver la sal bueno ya puse la sal en el arroz pero a mí no me gusta hacer el arroz blanco me gusta hacer siempre con granitos miren las cervejitas una zanahoria y vamos a lavar eso bien lavado a la olla porque la olla ya está hirviendo esto sale bien rico miren el agüita también ya está dale y dale hirviendo ahorita si ven he hecho una agüita bien rica eso 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 se cocina el arroz y hasta las cervejitas también aquí 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 tengo que pelar eso y quién se me llevó el pelador pero acá está el cuchillo miren si va a pelar la zanahoria se ve pelar una zanahoria se hace también con lentejitas con choclitos entonces ahí sale bien rico el arroz y ustedes con que no más lo preparan el arrocito eso listo a lavar a lavar a lavar a lavar ay ya se me sale tengo aquí el rallador el rapido si ven yo le pongo ralladito dale 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 si ven sale bien rico ya saben ustedes también si si desean prepararlo así que haganlo porque esto es a mi estilo yo lo preparo así el arrocito eso vamos a poner en la ollita eso ya ahí sí listo ya ahí sí esperamos y el agua también ya mismo está tengo que apagar y ya está listo esperamos hasta que se cocine el arroz hasta eso limpiamos lo que ensuciamos bueno miren el arrocito como quedó como está quedando miren riquisismo ya le falta poquito para secar miren la arvejita se cocina igual que el arroz ve está riquísimo volvemos a tapar el agüita también ya está listo ya y acá estoy cocinando unos deditos de plata y ahora sí vamos a ver con qué lo vamos a acompañar acá tenemos una cebolla no sé yo preparo así pero ustedes si desean también lo pueden hacer sale bien rico miren esto es el toque secreto miren y esto tal vez digan doña vicky eso es dañino no coma pero una vez al año a ver ustedes si lo han comido también es cierto digamos a unas personas tal vez no les guste o no sé pero esto yo tampoco como así todos los días sardines sardines para no olvidar si es bueno comer de vez en cuando para recuperar la memoria entonces esto queda bien rico yo me acuerdo de mi mami también más antes cuando éramos pequeños nosotros sabe voy a preparar vamos a destapar yo lo destapo así no sé cómo si ven ya ahora está más fácil de destapar porque más antes no sabía venir con esto con el cuchillo ahí y luego esto yo lo preparo así tengo una cebollita si es el cebolla o si no la cebolla blanca a mí me gusta bastante la cebolla entonces cojo una cebolla pico y así en cuadritos también se puede preparar en ensalada pero yo siempre lo hago así eso acabamos de picar toda la cebolla esto es riquísimo eso si es que ustedes también si se olvidan algo con sardines eso dice que recupera la memoria se acuerdan eso acabamos de picar las la cebollita como ya está el arrocito ya una comida así a veces rápido rápido llevamos al fuego ponemos un poquito de aceite ya basta no mucho listo y acá tenemos para mover y tenemos que mover y mover voy a coger la sal acá tengo la sal no mucha sal sal al gusto como siempre yo les he dicho sal al gusto ahora sí ahí voy a mover a ver eso que se refriea y yo me acuerdo cuando éramos nosotros somos algunos hermanos me acuerdo mi mami sabía abrir una sardina de esas hay también ahora las sardinas ahora sí grandes entonces sabíamos comprarla grande porque para que nos alcance la familia éramos bastantes y mi mami ya sabe poner en la paila ya refreír así poder la latita que queda sabíamos estar correr bien gana coger pero ya les voy a indicar como sabíamos comer corríamos a veces mi mami se va a hacer calladita ella sabe preparar esto quien vio primero ya sabe comer en esa latita pero ya les voy a indicar verán así vamos a refreír esto eso que esté bien refrito eso es acordarnos de nuestra niñez es lindo miren ahora ya todos grandes en edad pero y todos éramos pequeños y ahí así hacíamos esas comiditas eso y nos desquitábamos por la lata de sardinas verán ya les voy a indicar ya mismo está esto eso más antes eran nada así muchos condimentos era cebollita casi como siempre yo preparo entonces eso yo me acostumbraba entonces no no se ponía tantas cosas para preparar algo ahí se me está arreglando entonces ahí debíamos hacer así eso tiene que quedar bien cristalito todo esto que se refría bien eso 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 ya mismo falta un poquito y ya está eso dos minutos más no mucho un minuto más eso si ven ya como cambió de color la cebolla cuando la referí así ve eso eso ahí sí ya ya está listo ahora sí vamos a poner la sardina eso eso miren cuántos pedacitos ya casi le mandé todo ya y yo lo hago así no sé pero ustedes si lo desean igual como les dije preparen yo le hago así eso miren eso miren así yo lo preparo y aquí está la latita nosotros sabíamos comer así verán mami como ya sabe estar hecho el arroz todo y se coger y poner el arroz ahí así a ver ahí me cuentan quién es ay ya se me llegó el arroz quiénes de ustedes han comido en esa latita así cuando pero sabemos correr para ganar nosotros eso dejamos un ratito miren y en cuanto así movemos movemos queda pero ya saben rico esto miren si ven y ahí si nosotros sabemos comer quién gana si ven ahí me cuentan ustedes también si lo han hecho así miren esto ya está tampoco hay que dejar que se seque todo ahí listo si ven listo ya tengo el arroz ahorita sí vamos a servirnos como les dije así me dejan en sus comentarios si han comido así una latita de sardinas el arroz está caliente ni acabo de comer todavía yo me voy a quedar comiendo y ya vamos a servir verán como nos quedó bueno nos vamos a servir aquí a ver vamos a sacar arrocito eso un poquito de arroz un poquito de sardinas cuando como si me gusta comer bastante listo acá tenemos los deditos eso no son deditos fritos miren nosotros hemos deditos cocinados también eso si ven así una una comidita bien rápido bien simple pero rica si ven ustedes pueden hacer pueden hacer una ensaladita y yo que sé y aquí de verdad puse el agüita de jamaica le puse en esta copita para indicarles miren que se parece a un vino este está endulzado con panela o no sé cómo lo conocen con dulce algo que endulza de la caña con eso entonces si es que endulzan con azúcar esto es más rojito entonces yo endulce con panela y miren se parece un vino eso ahorita si nos vamos a servir necesito una cuchara esta para no ensuciar más voy a traer una silla sentarme y buen provechito eso servirnos ahora sí si ven algo simple rápido fácil y sencillo pero rico ahora ustedes me dejan sus comentarios ahí mmm está riquisismo así es que ustedes también preparan esta comidita al estilo de doña vicky ustedes también preparen compartan que nada más han preparado de la sardina si lo han comido no lo han comido ahí me dejen sus comentarios si es que yo me voy a quedar comiendo luego tengo una salidita y nos vemos en un próximo vídeo y esto también vamos a probar para ver qué tal mmm esta agüita espero ya sabe el riquismo les va a gustar ustedes si empiezan a tomar si no han tomado si es que ahorita si me despido chao nos vemos en un próximo vídeo adiós